Hemos venido siempre trabajando con un equipo, con una lotista. Acá somos un equipo formado de molinos, donde está la municipalidad, el consejero regional, Agroinversiones de esas, el señor José de esa, segundo venga Julca, presidente de la Concepción de Espárragos, salud, la policía. O sea, somos un equipo que viene trabajando hace tres meses, con los desinfectantes, controles también de los molinos que hemos tenido, y todo organizado para hoy día, para este momento. Siempre caminamos con Manuel, es parte del equipo, es el presidente comunal. Está también acá con nosotros la Comisión de Regal de Roma Vallejo, que es el señor Sido Preter, como te vuelvo a repetir. Y esto es una coordinación, ya es otra etapa, es la primera vez de pruebas rápidas aquí, sí, con diagnósticos para el uso de la ibe-mectina, todo y la prueba rápida, ¿no? Entonces, es un equipo conformado que viene tratando de proteger la salud. ¿Podrías mencionar este equipo tan importante, este equipo consciente, este equipo responsable, que están pues ellos, de una forma articulada, cumpliendo con esta labor tan importante como es la protección contra el COVID-19? Es que esto, claro, como hay una palabrita que siempre la menciono, la salud está primero. Claro. Acá todos debemos ser equipo, un solo puño, todas las autoridades deben ser un solo puño. Si se caen en cuenta, te vuelvo a repetir, el equipo de Molino de Cajalé, que están por las autoridades locales, nuestro consejero, y lo que es las empresas privadas. Claro, pero mayormente quién te acompaña en este tipo de... Acá no, como te vuelvo a repetir, después de reunirnos con el equipo que te mencionó, damos la cara con Manuel, Manuel Bautista. Manuel Bautista. Así es. Ya después, como te vuelvo a repetir, después de reunirnos con todo el equipo, salimos ya nosotros a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Esto nos queda aquí. Hoy estamos combinando con esto y ya se planificó la fumigación de desinfectar molinos el día viernes, con el apoyo logístico, en bombas, camionetas, con agroinversiones de esa, de la señora José de esa, y lo que es con la señora Segunda Vía. El día viernes. El día viernes. ¿A qué hora va a ser eso? Acá nosotros empezamos a las 6 de la mañana. Y, como el alcalde también es parte del comité, parte del comité, él también ha propuesto al comité de control sanitario de todos los molinos que en Farías también hagamos el viernes. Es el resultado que traerá el alcalde. Y, bueno, aquí estamos trabajando, aquí está mi amigo Manuel también, para que pueda él expresar su sentir. Nosotros agradecemos a las autoridades, a los amigos que nos están apoyando, a todo este equipo, y, bueno, también a cuidarnos, porque tampoco nosotros ponemos nuestra parte, las autoridades ponen su parte, pero como población también hay que poner nuestra parte, nosotros el cuidado, la protesta. Así es, perdón. El día viernes van a fumigar los tres molinos. ¿Qué molino? Molino Cajaleque. Es un proceso de etapas ya. Exclusivamente molino. Exclusivamente molino. Bueno, es decir, debido a todo lo que ha habido de la concentración hoy de la gente, vamos a desinfectar lo que es la acudida. Bueno, Manuel ya lo va a explicar eso en la parte técnica. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos. ¿Podemos estar nosotros para cubrir eso? Claro. Ocho noche a la mañana, ocho y media. Claro, no hay ningún problema. Nosotros vamos a estar a las seis de la mañana, como te digo, la desinfectación acá en Molinos. Y hay el pedido, pues, de la parte del equipo, que podría ser también Farillas. En Sintuco también nos pidieron algunos pobladores. Bueno, como decir, nos negaron el apoyo. O sea, yo no entiendo hasta dónde nos podemos decir. Nos negaron el apoyo de poder ingresar a apoyar nosotros con todo, con un desinfectante. Acá lo que interesa es que nosotros estemos protegidos. Porque de repente tú vas a visitar a Farillas, Cariaga, otro lugar, y de repente está el contagio, ¿no? Así es. Entonces, donde vayamos debe estar protegido. Entonces, nosotros como comité estamos aptos para poder apoyar nuestro distrito en cualquier lugar. Pero bueno, si ya nos dicen que no, tampoco nos sentimos mal. Entonces, bueno, como te digo, ya la parte técnica, nuestro amigo Manuel puede dar los detalles con respecto a todo lo que se dice. Muy bien, amigo, amigo. Muchísimas gracias. Amigo Bautista, cuéntenos las situaciones con respecto a lo que están realizando ustedes con estas pruebas rápidas. Primeramente, agradecer a Dios, mi amigo, por haberse concretado hoy día esta campaña. Que ya lo habíamos gestionado ante el doctor Greco Quiroz y el doctor Ricardo Pérez, responsable del área de salud de Ascope. Y también mencionar al alcalde de Ascope, porque hemos hecho algunas coordinaciones para poder, porque como te digo, todos somos el equipo, el equipo que integramos y se está haciendo por el bien de nuestro pueblo. No queremos que llegue en ese momento, desgraciadamente, ese maldito contagio, que ese maldito vieron y comience a llevar la vida de nuestros paisanos. Esperamos que esto continúe de una forma positiva y agradecemos una vez más a todos los integrantes del equipo. Gracias, amigo José Besa, para que es muy colaborador, el presidente de la Facultad de Espárragos, nuestro alcalde, el doctor Greco Quiroz, el doctor Ricardo Pérez, el señor Sergio Pretel. Salud. Salud de acá de Molino, Cajaleque. Y nosotros, yo con Samuel, estamos ahí. Cuéntenos, amigo Bautista, ¿se han registrado casas aquí en Molino, Cajaleque, en Largo y en Chacofe? Sí, todavía no tenemos ese conocimiento, no tenemos ese conocimiento y esperemos que así sea la respuesta en los días venideros. No, la verdad, te digo honestamente que no deseo que algún paisano mío vaya a ser contagiado porque es bien dolorosa esta situación. ¿Con esto se termina las pruebas rápidas o van a continuar todavía porque hay muchas personas que faltan todavía? Mira, se va a terminar con este grupo que está acá, ya no llega a Madrid, ya no llega a Madrid. Pero ya no van a hacer más pruebas rápidas, amigo José Moya. Al menos hoy día ya culmina como... No, claro, pero... ¿La coordinación lo tiene con el doctor? Ya con su horario laboral ya también lo están cargando. Y me dijo la doctora que hasta la una y media podía ingresar para que atienda. ¿No están haciendo payóritas? Hasta las dos. No, ya, ya... ¿Están trabajando ahí temprano? ¿Están haciendo? ¿Están los últimos, no? El doctor Perea está ahí, ya también. No, el doctor Perea salió porque ha ido a una urgencia. La verdad, nos da gusto que estén haciendo un trabajo particular en equipo, ¿no? Con muchas instituciones representativas. Qué bien, sobre todo agro-inversiones de esas también, ¿no? De parte del señor José de Chavigo. Como usted dice, una gran persona. Pero nosotros somos un diálogo muy importante, el señor José de Chavigo, ¿no? Hoy día creo que es un día muy importante para él. Sí, 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 caramba, pero desgraciadamente, por la situación en que estamos viviendo, no podemos hacer siquiera reunirnos un momento como lo hacíamos antes. Hay que brindarle un saludo al señor José de Chavigo. Sí, ya temprano, pero nuevamente, desearle que pase un bonito día junto a su familia y que Dios lo conceda muchos años más de vida a mi país. Le saluda. Sí, como dijo Manuel, ya le hemos llamado temprano, pero desde aquí, por este medio, un saludo amilloso, afectuoso para nuestro amigo José de Esa, que los cumpla un año más de vida, que Dios lo cuide. Y bueno, yo creo que Molinos, en este caso, y hasta Chocope, porque hemos ido a Chocope a desinfectar Mocoyope con el apoyo de José de Esa, con toda la logística. Entonces nosotros nos sentimos contentos, orgullosos de tener un poblador, un morador, un agricultor, como él, ¿no? Como hay muchos también, ¿no? Como hay muchos, ¿no? Estamos con Sergio, estamos con el segundo, y José, pues, ¿no? Entonces, como te digo, ya coordinamos nuevamente para el día viernes, como Manuel ya coordinamos todos con el equipo, para que el día viernes toda la logística nos están apoyando. Y grandes emprendedores. Es un gasto, es una inversión, ¿ah? Claro, así es. Y nosotros lo que nos queda nomás es conversar con José. De repente, hasta ya incomoda valerse de la generosidad de José, segundo. Pero bueno, sabemos que ellos lo hacen desinteresadamente con el afán de cuidar a nuestra población, y más con el afán de servir. Claro, y yo creo que lo está demostrando con la planta más moderna en toda la región de la libertad, porque ha generado trabajo para su gente del molino, ¿no? Así es, yo creo que ha generado empleo, podemos decir, para la gente que no esté desocupada, de una u otra forma generan los chicos con su trabajo, su ingreso, y yo creo que puedan tener el mal sustento, pues, ya de su hogar, ¿no? O si son solteros, de todas maneras, sostenerse como jóvenes, en lugar de estar de repente pensando en cosas vanas de este mundo que llevan prácticamente a la perdición. Bueno, señor Andréa, lo felicito también a usted por esto que está haciendo, como siempre, la labor social, igual, igual, igual. En equipo, acá hay un gran equipo trabajando, un equipo trabajando. Bien, gracias. Estamos con la doctora de Puesto de Salud de Molino, Cajaleque. Doctora, su nombre, por favor. Coral García Alza. Doctora, cuéntenos, el día de hoy también usted está participando de este equipo que están realizando las pruebas rápidas, una prueba muy importante para poder descartar, de repente, personas que tengan posible contagio de COVID-19, como también personas que de repente sean asintomáticas, ¿no? Cuéntenos, doctora, con respecto, bueno, si de presentes, con respecto a los detalles que se están dando el día de hoy aquí, en la institución educativa de Molino, Cajaleque. Más que todo, ¿no? Este proceso se debió hacer mucho antes porque ahora vemos que toda la población está totalmente infectada, ¿no? Muchos no presentan síntomas y ese es el problema, ¿no? Ahora vemos... Son asintomáticos. Son asintomáticos. Cuéntenos, cuéntenos, hay muchas personas que de repente, hay muchos que conocen que son los asintomáticos, como muchas personas que lo conocen. Es importante que la gente sepa cuáles son, cuáles prácticamente los asintomáticos, cómo son estos síntomas, en cuánto tipo se pueden presentar de repente. Cuéntenos, doctora. Claro, como su nombre propio dice, ¿no? Asintomáticos son los pacientes que no presentan síntomas, pero adquieren el virus y el virus está en su organismo, ¿no? Hay discusiones, ¿no? Todavía está en discusión que los asintomáticos incluso no pueden contagiar, pero otros dicen lo contrario. O sea, hay mucha discusión sobre eso. ¿Para usted? Para mí sí, contagia. Sí. Claro, por eso sí, se le indica a todo paciente asintomático que haga su aislamiento. Porque quieras o no, un paciente asintomático tiene como reflejo la tos y un achís diario, ¿no? Diario. Y a través de las gotitas de flush, como sabemos, se contagia, pasa el virus. El asintomático, ya claro, el asintomático, este, haciéndose cuarentena, simplemente le pasa rápido el contagio. Claro, el asintomático es así, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo, por lo menos? El IGM, por ejemplo, en un asintomático puede estar hasta dos meses. El asintomático, o sea, un... Y el IGG siempre va a aparecer. ¿Un aislamiento de dos meses tiene que ser? Lo recomendable sería eso, ¿no? Un aislamiento de dos meses aproximadamente. Pero yo le cuento por la periodista... Actualmente solamente dicen 14 días. Sí, yo le cuento esto como experiencia, que como periodista paro en diferentes lugares. ¿Cuántos años tienes? Ahí estamos viendo las personas, la población de Morino de Cajanleque, haciéndose las pruebas rápidas aquí en la institución educativa de Morino de Cajanleque. ¿Cuál es el número de teléfono celular? Este es el personal de salud. No, si están realizando las pruebas rápidas. Aquí son morinos de Cajanleque. ¿Cuál es el periodista por acá? ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Han los años? ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Están integrando el equipo de salud? ¿El equipo COVID? ¿El equipo COVID? ¿No? Así es. ¿Cuéntanos, cómo está todo? ¿Están normal? ¿Están bien, sí, gracias a Dios. ¿Están tomando su distanciamiento? Así es. ¿Pero me parece que ahí no hay un metro y medio, no? No, ya están terminando, no te preocupes. ¿Ya están los sucios? ¿Están conformes? Sí, gracias. ¿Por lo menos hasta cuándo, hasta qué hora van a atender? Por lo menos hasta las dos. ¿Tienen que terminar de atender a todos? A todos, sí. Sí, pasa allá. Muy bien, te felicito siempre con las causas importantes. Para proteger también. Para proteger con el... Cuídate, cuídate. Igual, igual. Gracias. Cuídate. Igual. ¡Gracias! ¡Gracias!